Aquella noche del 3 de julio del año 1965 ocurrió algo increíble en los cielos de la isla Decepción, en la Antártida. Algo que quitaría la tranquilidad de al menos 17 personas, 14 de ellas del destacamento de Argentina y 3 militares chilenos pertenecientes a la base Pedro Aguirre Cerda, quienes fueron testigos de un fenómeno lumínico que jamás olvidarían. Desde ese momento comenzó una seguidilla de avistamientos ovnis en la zona más austral de nuestro planeta. Un objeto volador no identificado con forma lenticular se mantuvo suspendido por al menos 20 minutos en el cielo antártico, emitiendo parpadeantes luces azules, blancas y anaranjadas, y según los presentes. A ratos su movimiento eran zig-zag. Jorge Hugo Stanig, el meteorólogo a bordo, sin pensarlo dos veces tomó su cámara y alcanzó a fotografiar. Aunque lamentablemente y debido a la baja sensibilidad de la película, sumado a las condiciones del crudo invierno, y a la vez no contar con algo esencial como un trípode, esa tarea fue imposible. Sin embargo, el comandante de la unidad, el teniente de la fragata Daniel Alberto Pericé, gracias al Teodolito, pudo observar con claridad, estimando que su tamaño era de unos 75 a 90 metros de diámetro y su altura de vuelo era de unos 15 a 20 kilómetros. La noticia de aquel fenómeno comenzó a expandirse gracias a las portadas del diario El Clarín, quienes lograron conversar con el teniente Daniel Pericé. Nosotros solo hemos visto un objeto volador no identificado. Por informaciones que poseemos, sería el mismo que observaron los personales de los destacamentos chilenos y británicos. Puedo agregar que el curioso hecho fue comprobado en días anteriores, siendo siempre un solo objeto. Y es que efectivamente todo lo anterior fue confirmado por el personal de la base B de Gran Bretaña y la hoy en día abandonada base chilena Pedro Aguirre Cerda. Desde este momento la ola de avistamiento se incrementó. Ya sea por especulación o psicosis colectiva, los testimonios de ovnis comenzarían a abundar en la Antártida. Debido que al momento del avistamiento se detectaron alteraciones en los instrumentos de geomagnetismo, se trató de dar diferentes explicaciones al fenómeno. Desde fenómenos astronómicos, ya sea meteoritos, estrellas o incluso el planeta Marte, hasta de un satélite se habló. El ECO-2, lanzado el 25 de enero de 1964. Abelardo Baez Cortés, quien por aquella época tenía 18 años, junto a un grupo de expertos viajería a la Antártida en una misión de carácter científica. Fue en noviembre de 1955 cuando llegaron al refugio Coppermine, de la isla Robertson. Dentro de las principales preocupaciones del grupo, era quedar incomunicados, cosa que lamentablemente sucedió. A pesar que la misión era de un mes, Abelardo Baez lo tomaba como una aventura más. El día 4 de enero de 1956, una experiencia extraordinaria, cambiaría su vida para siempre. Abelardo comenta que estando dentro del refugio, notó que uno de sus compañeros, apodado como el viejo, salió a tomar aire. Pasaron algunos minutos y Abelardo escucha los desesperados gritos de este hombre. El primero a levantarse fue Jorge Mowder, el glaciólogo. Luego el sargento Adolfacci. En ese momento yo pensaba que todo era una broma. Yo no quería levantarme de la cama, pero noté que nadie volvía al refugio y tuve que hacerlo. Miré al cielo y ahí estaban. Eran parecido a unos zeppelins verticales como lápices. Estaban estáticos en el aire. No tenían ventanas, pero podíamos notar cambios de luces entre colores violetas, fucsias y plateados. Dentro del impacto que causó ver esto, Jorge Mowder corrió a buscar una especie de espejo con un lente polarizado, con el que empezó a hacer señales tratando de comunicarse con lo que sea que estuviera arriba. Lo que aparentemente sirvió, ya que estos objetos cada vez estaban más cerca de nosotros. También se midió la radioactividad y se pudo notar un cambio en esta. Cada vez aumentaba más. Ahí fue cuando Celestino Castro, biólogo marino, asustado rompió el espejo de Mowder, para que estos objetos no se acercaran más. Claramente Celestino sabía que si esto se seguía acercando, la radioactividad aumentaría a tal punto de matarnos a todos. Luego de eso entramos al refugio, comentamos la situación y poco a poco acordamos alejarnos del lugar. Tratábamos de darle alguna explicación lógica, algún fenómeno de la naturaleza, algo parecido a una aurora boreal, pero estaba claro que era lo más parecido a dos zeppelins. Cuando salimos nuevamente para nuestra sorpresa, estos objetos aún se encontraban ahí. Nos sentimos vulnerables y por ello escapamos a unas cuevas aledañas. Sin embargo el frío nos hizo volver al refugio. Miramos al cielo y seguían en el mismo lugar. Sacamos la cuenta y estuvieron aproximadamente 36 horas allí, estáticos. Al llegar al barco contamos la historia, pero lamentablemente el comandante, Comodoro como le decíamos nosotros, nos requisó todo. Donde estaban los rollos fotográficos prohibiéndonos seguir hablando del suceso. Luego con el tiempo Jorge Mowder siguió investigando y pudo averiguar que toda la documentación fue enviada a Estados Unidos por parte de la Armada de Chile. El 4 de diciembre del año 1967, mediante un telégrafo desde Argentina se difunde la noticia sobre la bahía y las playas de la isla Decepción, donde improvisadamente caía una lluvia de piedras. Al día siguiente esto paró, para luego dar paso a columnas enormes de gases y vapores que se proyectaban a más de 1.600 metros. La violenta erupción destruyó la base chilena Pedro Aguirre Cerda, el refugio Cabo Gutiérrez Vargas y la base británica. La base argentina Decepción no tuvo daños, pero dejaría de ser una base permanente transformándose así, en una base de verano. Desde este momento se comienza a tejer la historia de uno de los rescates más heroicos y difíciles en la historia de Chile en la Antártida. Gracias a los valientes tripulantes del piloto pardo, al mando del capitán Carlos Barrowman. Desde el buque Antártico salieron dos helicópteros piloteados por el teniente Frederick Carton y Héctor Higueras Ormazábal, que a pesar de quedar completamente cegados por la nube de polvo volcánico, lograron llegar a la base inglesa y así completar poco a poco el rescate de al menos 41 personas. Uno de los testimonios más espectaculares es el del oficial de la Armada Norteamericana, el almirante Richard Byrd, luego de su viaje al Polo Sur en el año 1946. En este caso, el relato de la travesía fue rescatado por el diario El Mercurio de Chile, del día miércoles 5 de marzo de 1947. Este hombre reiteraba que había que estar en estado de alerta y vigilancia a lo largo de las fronteras de hielo que constituye los últimos reductos de defensa contra una inminente invasión, una palabra que obviamente llamaría la atención de todos. Aquella misión que comenzó desde Virginia, Estados Unidos, contaba con 13 barcos de guerra y 4.700 hombres seleccionados entre los cuerpos activos de la marina, misión que se justificó con fines de adiestramiento, cartografía y según oficiales de la Armada Norteamericana, incluyendo el efecto de disparos de armas de fuego. Aunque sorprendentemente son los términos ocupados por el oficial, que la frontera es la línea que separa un país de otro y sabemos que más allá de las fronteras de hielo, no está la Unión Soviética Virtual Enemigo 1947, y habla de detener a un eventual invasor en los últimos reductos de defensas antes de que invada. Entonces, ¿a quiénes se refería Richard Beard? ¿Por qué semejante expedición bélica? ¿Contra quiénes quería pelear? ¿A quiénes mencionaba al momento de hablar de una invasión? En julio del año 2016, un usuario viralizó la imagen de una especie de calamar gigante en las aguas de la Antártida. El avistamiento se obtuvo desde una coordenada del Google Maps, donde hasta la fecha se puede apreciar la figura de lo que podría ser una criatura enorme. Desde ese momento en internet comenzó a circular la mítica imagen del Kraken cerca de la Isla Volcánica. Sin embargo, los científicos habían llegado a la conclusión que esto solo se trataba de una formación rocosa, una isla volcánica en el centro que tiene un peñón, el cual sobresale hasta 30 metros por sobre el agua, lo que se había confundido con la cabeza de este Kraken. Perice, este caso que tenemos que decimitar la tarde, ¿fue el único caso ocurrido o hubo anteriores? Bueno, en realidad hay antecedentes de esto. Hubo varios casos ocurridos entre los meses de junio, julio y agosto, si asociamos a estos fenómenos ocurridos en la isla de excepción, en el caso de la isla Lory, en el archipiélago de las Orcadas del sur. Con respecto a los casos de excepción, el primero de ellos tuvo lugar el día 7 de junio. Fue una observación hecha por uno de los dos observadores meteorológicos de la base, y tuvo lugar a las 8 de la noche, en la oportunidad de una de las observaciones trihorarias, o sea, que cada 3 horas efectúa esta persona, ¿no? El segundo caso, en una rápida síntesis, la hace la misma persona que en la observación de las 2 de la mañana, 6 horas después, hace un avistamiento de características similares al anterior, pero en otro sector del horizonte. ¿Siempre se ve en un solo objeto, o hay varios? Siempre es la observación del objeto aislado. Hay una excepción a esto, que es un caso justamente del fines de agosto, que ocurre en la isla Lory, en la Solcada, por los ciudadanos. Ahí se observa el cual. Es un caso que después... ...